hola mi amor cómo estás te amo mucho te extraño mira te voy a decir una cosa yo tengo mi esposo y yo te dije a ti que no me llames más que no me moleste y que no me digas absolutamente nada te llamaba para decirte que te compré la casa amoblada y todo mi amor o este no papi lo que pasa es que aquí estaba mi marido entonces no podía contestar y decirte que te amaba que te quería y dónde compraste la casa estamos la está bonita ah bueno está bien te amo porque hiciste eso de la casa se me están pegando los cachos entonces ya mandaba una casa se que país ya no es que la primera oportunidad en una casa por primera vez y ahora que compro la casa ¿ Este ya no es caso? ¿Como? ¿De la casa? ¿No es que te amo? ¿No es que te amo?